¡Pensamos! ¡Eres maravillas de mi corazón! Enseñar con amor, pasión y dedicación. Se necesita un gran corazón para ayudar a formar pequeños mentes, corazones bondadosos, niños y niñas responsables, esforzados y dependientes. A continuación, comenzaremos y continuaremos esta ceremonia pasando por última vez, ¿ya? Para eso, cuando yo vaya mandando, ustedes van levantando la manita y dicen presente. Cristóbal Aquilera. ¿Ves? 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 ¿V? 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 Muy bien. ¿Y nada? ¿Vos? ¿V? Muy bien. ¿Darío Contreras? ¿V? ¿V? Muy bien, Darío. ¿V? Máximo Díaz? ¿V? 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 Muy bien. ¡Dante Durán! Muy bien. Muy bien, Tante. A tantas cosas hicieron, hoy ya se van preparadas para iniciar otro 서que. Cargaron en sus salitas trabajos, risas y juegos, aventuras, buenos amigos y muchos, muchos sueños. Hoy nos toca despedirnos y quiero pedirles una cosa. Que nunca olviden de encontrar esas sonrisas hermosas. Ahora, les voy a invitar a todos ustedes a recordarse muy contentos mirando algunas poquitas que muestran el gran tesoro que cada uno de ustedes lleva por dentro. Cortando un poquito, viene otro momento. Cortando un niño es único y especial. Es por esto que después de este recorrido, llega el momento de destacar y premiar algunas características de nuestros niños y niñas. Vamos a ir llamando adelante y aquí ya vemos, va a venir y la tía Carolina les va a entregar el diploma. Y gente, por haber destacado en kinder como un niño sociable, cooperador y que le gusta pintar. Y nada, por haber destacado en kinder como una niña muy amable, cariñosa y que le gusta dibujar. Isidora, por haber destacado en kinder como una niña muy amable, cariñosa y que le gusta dibujar. Y nada, por haber destacado en kinder como una niña muy amable, cariñosa y que le gusta pintar. Y nada, por haber destacado en kinder como una niña muy amable, cariñosa y que le gusta pintar. Y nada, por haber destacado en kinder como una niña muy amable, cariñosa y que le gusta pintar. Y nada, por haber destacado en kinder como una niña muy amable, cariñosa y que le gusta pintar. Uno, dos, tres, vamos. Hacemos la entrega de los certificados de egreso de educación popular. Cristóbal Aguilera Para finalizar esta pequeña ceremonia Nosotras, tía Viviana y tía Carolina Les decimos a todos ustedes, niños, niñas Que los vamos a recordar y los llevaremos en nuestro corazón por siempre Les deseamos lo mejor para este nuevo comienzo Lleno de desafíos y entretenidas experiencias En donde seguirán aprendiendo y compartiendo como curso lindos momentos Recuerden que pueden contar con nosotras Sus días de kinder cada vez que lo necesiten Los queremos mucho a todos y todas Y muchas felicidades y éxito para el próximo año en Primero Pase Les agradecemos a todos los presentes Mamá, papá, familia Por haber vivido Este momento y esta despedida Con esto hemos finalizado la ceremonia de la adopción de niños Muchas gracias a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video